Ya sé que sientes miedo Yo también me siento así Pero podemos seguir Ya lo sé Esto es un infierno Pero podemos seguir Sé que vamos a seguir Porque Ninguna guerra nos podrá separar Y ven Dame tu mano para juntos aguantar No lo ven La vida es para el amor Regalar y no juzgar No odiar Solo amar Oye, me voy a cantarte Todo va a estar bien Juntos vamos a estar bien Ahora ven Vamos a ayudarle A los que no están muy bien Y juntos vamos a estar bien ¿Por qué? ¿Por qué? Ninguna guerra nos podrá separar Y ven Dame tu mano para juntos aguantar No lo ven La vida es para el amor Regalar y no juzgar No odiar No odiar Y no juzgar No odiar Solo amar Amigú No odiar No odiar No odiar No odi